Este lunes se desactiva la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. No obstante, los índices de contaminación continúan elevados, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar su salud. Luego de seis días consecutivos de contingencias, el organismo informó en su último reporte que este lunes 22 de mayo el programa hoy no circula, operará de manera normal, por lo que los automóviles con hologramas 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, no circulan. Explicó que el levantamiento de la contingencia se debe a que este domingo no se registraron más de 150 puntos y meca, como lo requieren los programas para contingencias ambientales atmosféricas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Y fy, vo, vo, ve, lost. Gracias por ver el video.